Jara, directora de nivel inicial y Camila Sansón, profesora de drama de Prado School para contarnos todos los detalles del próximo English Festival que realizará el colegio. Lo vemos. Nos venimos hasta el Prado School para hablar del English Festival que se viene. Verónica, ¿por qué es importante este tipo de festivales? Para nosotros es muy importante porque somos un colegio de puertas abiertas y nos permite compartir con la comunidad una experiencia de trabajo de muchos meses y bueno, que el producto sea visto entre todos, que las familias de los más chiquitos puedan ver a los más grandes en acción, lo que logran cuando ya están próximos a regresar. Entonces, bueno, es una fiesta. ¿Y cuál es la importancia de este tipo de actividades, sobre todo en la educación inicial? Para nosotros es fundamental porque a través del arte podemos desarrollar un montón de habilidades de comunicación, de creatividad, de desarrollo de la conciencia crítica. Y bueno, para ellos es un juego, es diversión, es placer y también mucho aprendizaje. Camila, y después de tantos English Festival, ¿qué valoración hacen como docentes de los mismos? Bueno, realmente es una instancia de gran festejo en donde fortalecemos mucho los vínculos adentro de la institución, entre niños y niñas, con toda la comunidad educativa y también con las familias. ¿Y por qué eligieron este año un formato teatral? Bueno, veníamos desde muchos años, fruto de la pandemia, trabajando del formato audiovisual que nace, bueno, de las clases online y de querer investigar el vínculo con la cámara. Y este año quisimos volver a este momento de encuentro en vivo entre los actores y los espectadores. Bueno, ya que nombraste a los actores, me voy a correr un poquito y voy a hablar con los protagonistas. ¿Qué van a presentar? Vamos a presentar una obra de teatro, los de sexto año, que se trata de que somos una agencia de detectives que tiene un amuleto que unos enemigos lo partieron en distintas partes del tiempo. ¿Y a quién vas a representar vos? Yo voy a ser una detective que va a ir a Marte a intentar conseguir una de las piezas del amuleto. ¿Y cómo fue toda la preparación y los ensayos? Bueno, nosotros desde chiquitos que hacemos película y teatro y ya estamos como más acostumbrados y además de que fuimos al teatro hace unos días a hacer un ensayo general. ¿Y por acá cómo te resultaron a vos los ensayos? Muy divertidos porque estoy con mis amigos y además como nosotros creamos el vestuario y la temática es muy divertido. Siempre suelen hacer estos festivales. ¿Te acordás del primer año que hiciste, el primer English Festival? Sí, fue un musical de Mary Poppins. Estuvo muy divertido. ¿Y por acá vos te acordás? No mucho, pero sí, que fue un musical y éramos como los más chicos, entonces no hablábamos mucho. ¿También hicieron películas? ¿Qué es lo que más te acordás y lo que más te gustó? Es que es diferente porque, o sea, si te equivocás lo podés repetir hasta que te salga bien y eso. ¿Y por acá vos te acordás? Me acuerdo y a mí me gustaba más la idea de una película, pero el teatro también es muy divertido porque es en vivo y la película la podés ver con amigos o al cine, pero eso es en vivo, es ahí. Bueno, muchas gracias a todos, gracias. ¡Gracias!